... en Medellín y poder compartir y aprender junto con ustedes de todas las consideraciones que hemos tenido hoy día y que vamos a tener mañana. Primero debo hacer mi declaración de conflicto de interés. Entonces, como está ahí presentado, estamos haciendo dos estudios clínicos o hemos hecho estudios clínicos y además somos parte de estudios de tuberculosis de la Fundación Fahen de Gates. Los objetivos de esta presentación van a ser, digamos, revisar con ustedes algunos conceptos básicos epidemiológicos, diagnóstico y tratamiento. Andrea ha tocado varios puntos y yo algunos de ellos solamente los voy a puntualizar y más bien voy a enfatizar algunos otros que son importantes en la historia de la tuberculosis. Primero, se dice que tuberculosis es una enfermedad prevenible y la respuesta es sí. Por eso es que se ha hablado del manejo de infección latente. Pero además se dice que es una enfermedad curable. Sin embargo, como ustedes ven, más de 100 millones de personas han fallecido en el siglo pasado. En segundo lugar, varios países han estado en lo que se llaman las áreas calientes de tuberculosis y el Perú lo tuvo hasta el año 2002. Y finalmente hoy en día el Perú es el país que más casos de TBMR tenemos y eso lo voy a discutir durante la evolución. Una de las cosas que es importante es mirar cuál es la historia cuando no había tratamientos. Es decir, qué pasaba con los pacientes cuando no teníamos antes del año 1940, no había ningún tratamiento. Y entonces estos pacientes, tanto hombres como mujeres, prácticamente en 10 años habían fallecido el 65% de ellos. De tal manera que tuberculosis sin tratamiento, dos tercios de ellos fallecen en los siguientes 10 años. Y hay que considerar eso porque después vamos a hablar de alguna eficacia de los tratamientos. Y eso también ha sido repetido muchos meses después cuando miramos el número de casos en la India, el número de fallecidos cuando tienen diagnóstico bacteriológico. Realmente el diagnóstico, digamos el pronóstico es bastante malo. De tal manera que tuberculosis es una enfermedad que en general mataba un número notable de personas en 10 años. Y ahora un poco lo que vamos a ver. Las preguntas que quería comenzar a hacer con ustedes es, ¿por qué investigar tuberculosis? ¿Por qué es que vamos a tratar hoy día eso? La primera cosa que quiero decirles es que en los programas internacionales usamos un examen de exputo que fue diseñado hace más de 120 años. Usamos drogas descubiertas hace más de 50 años y esquemas estudiados en la década de los 60. No hay drogas con mecanismos específicos para tuberculosis hasta hace dos años. Y finalmente en los últimos 30 años, la epidemia del SIDA nos generó 6 familias con 29 drogas y no hubo ninguna droga para tuberculosis. Recién al final voy a comentar las dos drogas que están siendo aprobadas para su manejo. Finalmente usamos el DOT, o sea la terapia directamente observada desde los años 70. La prevención cuando uno maneja tratamientos cuesta solamente 4 dólares por paciente, incluso uno lo puede conseguir por menos. El tratamiento de tuberculosis sensible anda alrededor de 100 dólares. El tratamiento de TMR cuesta 4 mil dólares por año por paciente. Así que saquen ustedes la cuenta cuánto cuesta el ministerio. Y si ustedes tuvieran un caso de TBXDR, el costo es 40 mil dólares por paciente por año. Asumiendo que son dos años le va a costar 80 mil dólares por paciente. Solamente estoy hablando del costo medicamentoso. La otra cosa que es importante es que un paciente no tratado contagie más o menos a 20 a 40 personas para el año. Y ustedes recuerden bien que el 5 al 10 por ciento de ellos van a ser enfermedad. Entonces, un paciente que ustedes no hacen ese diagnóstico o le dan tratamiento, si no saben que el germen es resistente, le están dando un placebo y el paciente está diseminando la enfermedad. Asimismo, cuando ustedes le den tardíamente un tratamiento, los pacientes, ustedes saben que regresan a las emergencias, años después a pesar de que están curados, a morir de hemopticias, a morir de una micosis pulmonar o a fallecer de una neumonía extensa. De tal manera que este es un punto que para nosotros es crítico tratar de comenzar tempranamente el tratamiento. ¿Cuál es la carga mundial estimada en el año 2012? La OMS cuando saca este reporte, lo saca el 2013. Y ustedes ven que se estima que hay más o menos 9 millones. Ahora parece ser que ha habido un error y que el número es más alto del estimado. Y fallecen más o menos un millón de personas. Pero asimismo el estimado es que hay 450 mil personas, pero este es el margen que se asume sobre TMR. Y cuando miran ustedes acá, la cifra de fallecidos por TMR es más o menos del orden de 40%. Todos apostamos al esquema 1, o sea el régimen que cura 85 a 92%. Sabemos que hay fallas primarias por diversas razones que no son resistencia. Se cambia por toxicidad más o menos del 1 al 3%, pero fallecen 1 al 2% en todas las series del mundo. O sea Colombia, igual que el Perú, todavía a pesar de que hacemos diagnósticos, los pacientes fallecen por tuberculosis. Una de las cosas importantes que hay que recordar es que conforme el paciente va teniendo más días, más lesiones, el punto va siendo positivo y los aerosoles son más eficientes. Por lo tanto un retardo genera eso. Y la otra cosa que es importante recordar es esta. Cuando ustedes dan tratamientos adecuados, en 9 días ya la baciloscopía, digamos los cultivos, tienen una carga que casi no son contagiantes. Y por eso es que los hospitales de tuberculosis se cerraron en la década de los 80. Ya no hay hospitales específicos para tuberculosis, ya no necesitamos hospitalizarlo durante un año, sino después de dos semanas el paciente no es contagiante, a pesar de que puede tener BK positivos todavía. Pero el paciente que tiene gérmenes resistentes y ustedes le dan un esquema que no sirve, sigue siendo contagiante todos los días. Este concepto es un concepto que es importante recordarlo. De nuevo, tuberculosis, como se ha comentado, se estima que es del 2 al 3% a nivel mundial, pero claramente la resistencia, y ustedes van a ver lo que pasa en el Perú, tiene áreas diferentes. Es decir, cuando hablamos de tuberculosis no podemos hablar en general de un país, porque es una suma de datos muy pequeños contra suma de datos muy elevados, y eso es un tema importante. El otro tema que yo creo que es importante a considerar es que la tuberculosis resistente, como ha comentado Andrea, es una definición bacteriológica, no es una definición clínica ni epidemiológica, y por lo tanto la TBMR debe ser caracterizado bacteriológicamente, la definición es resistencia a isoniazida y rifampicina. Por supuesto, ustedes pueden adelantar, hacen un cultivo, esperan los resultados, pero pueden asumir inicialmente, pero tienen que comprobarlo. Y este es un poco, este es un poco los mapas que tenemos sobre tuberculosis resistente, y ustedes ven acá el Perú y Ecuador tienen cifras elevadas primariamente, que están entre 3 a 6%. Lo que es importante es que cuando los pacientes han tenido ya casos notificados, digamos como número de casos, de nuevo el Perú tiene el número de casos más elevado de manera importante. Sin embargo, algunas veces se ha hecho estimados, y estos estimados pueden ser un sesgo. Por ejemplo, acá ponen que el Perú casi 12% de TBMR, eso era cierto en un solo sitio que había en el cono norte de Lima, y entonces por eso estimaban que teníamos 3.000 TBMR al año, lo cual era un error importantísimo, sobre todo cuando ustedes van a buscar las drogas que le van a dar a sus pacientes. Y esto de nuevo es importante. Pacientes previamente tratados, es decir, cuán resistentes, acá fíjense que más o menos la cifra va entre 12 y 30%, en Colombia no había datos cuando se hace esta información de la OMS, cuántos pacientes que tienen por segunda vez tuberculosis tienen TBMR, nosotros tenemos una cifra, como digo, que va alrededor de 20% y en algunos grupos como VIH es mucho mayor. Mencionaba acerca de la focalización, y esto tiene que ver, por ejemplo, nosotros tenemos el 7.6% de la población peruana está en el cono norte de Lima, que son las áreas donde está mi hospital y donde estamos trabajando. 18% de estos pacientes, de todos los pacientes que tienen BK positivo, están en esa zona. Pero cuando miramos todos los pacientes que tienen TBMR en el Perú, el 38% están en esa zona. Por lo tanto, cuando hablamos de tuberculosis, habitualmente hablamos de las megacidades, y hablamos de los cinturones de pobreza, pero dentro de las megaciudades. Esta es una condición que es cierta porque las áreas rurales, especialmente los valles andinos, tienen cifras mucho más bajas que lo que hay en las megaciudades. Las áreas selváticas tienen bastante tuberculosis, pero no tienen todavía cepas resistentes de manera importante. Hace poco fuimos a mirar lo que estábamos mirando, pacientes sin riesgo. No eran drogadictos, no eran trabajadores de salud, no tenían familiares con TBMR en la casa, etcétera. Todos los factores de riesgo que definíamos en esta zona, el 7% de ellos eran TBMR cuando tenían por primera vez tuberculosis. O sea, sin riesgo. Quiere decir que no habían estado en cárceles, etcétera. Entonces, cuando uno busca lo que son factores de riesgo para tuberculosis, ahí uno comienza a mirarlo. Lo primero que hay que considerar es si el paciente ya tuvo tuberculosis y fue tratado de manera irregular. Lo segundo es contacto intradomiciliario, que es importante. Personas que viven en áreas o barrios o zonas de alta resistencia, pacientes con VIH. Hoy en día los diabéticos han comenzado a ser un tema severo de la cuestión de tuberculosis de manera importante. el personal de salud y vamos a ver que este es un tema que nos toca a todos nosotros y debemos mirar eso. Y finalmente cuando ustedes usan esquema 1 y no han hecho cultivos y el paciente tiene al segundo mes examen de punto positivo, tiene necesariamente que hacer un cultivo para medir, porque probablemente sea resistente. Entre nosotros, por ejemplo, cuando tenemos esos pacientes, o teníamos, porque ahora sí hacemos cultivos a todos, o teníamos esos pacientes, el 60% de esos pacientes eran TB-MDR. Acá quiero mencionar un estudio que ha hecho el grupo de socios en salud sobre los primeros casos de pacientes que ellos se enrolaban con tuberculosis resistente y que habían tenido, dentro de esos pacientes, habían tres factores importantes. Tener contacto con tuberculosis, tener contacto con TB-MDR y tener contacto con un paciente en la casa que había fallecido de tuberculosis en pleno ciclo de tratamiento. En ese tiempo, en el Perú, no hacíamos sensibilidad ni hacíamos cultivo a todos los pacientes. Muy bien. ¿Qué otras cosas podemos mirar en cuanto a factores? Porque ya hemos visto que hay varios factores. ¿Por qué el VIH es importante? Porque el VIH a nivel internacional tiene tres tipos de perfiles. El perfil africano, cuando ustedes diagnostican una TB, el 50% de esas TB tiene VIH. Cuando ustedes diagnostican una TB en Europa o en Estados Unidos, el 20% tiene VIH. Cuando ustedes diagnostican en América Latina, del 1 al 3% de las tuberculosis tienen VIH. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que los pacientes con VIH, más o menos el 40% de ellos desarrollan tuberculosis. O sea, son dos miradas diferentes que yo creo que es importante mirarlo. ¿Y qué cosa tiene que ver con la resistencia? Veamos lo que pasa, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, la tasa de resistencia es menor del 1%. Sin embargo, en la zona de Buenos Aires, donde ellos tienen drogadictos intravenosos, que viven, digamos, en grupos, etcétera, la tasa de resistencia es 30%. Nosotros en el Perú, los pacientes con VIH están entre 10 y 15%, pero fíjense que cuando tienen por segunda vez tuberculosis, los VIH en Argentina es 20%, pero cuando tienen VIH y por segunda vez tienen tuberculosis, la mitad de sus casos tienen TMR. En el caso del Perú es más o menos 40%, y esto es importante a mirarlo. Este es un estudio ya publicado hace 10 años por el doctor Pablo Campos. Él partió, por supuesto, de la bacteriología hecha, y en ese tiempo se hacía bacteriología a pacientes que estaban fracasando. Eran pacientes con VIH, como ustedes ven, en la tasa de positividad es 43%. Entonces, claramente tener VIH en ese momento era un factor reconocido de ser TMR. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque la única enfermedad infecciosa que realmente nos transmite en los pacientes con VIH es tuberculosis. Ellos manejan muchas infecciones, toxoplasmosis, etcétera, pero la única que realmente nos afecta, digamos, de manera importante, este B, por supuesto, puede haber hepatitis C, si tenemos pinchazos, hepatitis B, si no hemos tenido prevención, pero realmente la enfermedad importante es esta. La otra cosa que es importante es el tema de, digamos, la susceptibilidad de la evolución. Cuando los pacientes tienen VIH negativo y cepas sensibles, la evolución es bastante buena. Conforme van teniendo MDR, ya la evolución va peor. Acá tienes VIH con cepas sensibles y la evolución sigue siendo peor. Y esta es la cepas MDR en pacientes con VIH, el pronóstico es muy malo. Pero además el contagio, lo que es importante es que el esputo en estos pacientes que van mal es persistentemente positivo, contagiando después de seis meses cuando no hemos usado una buena medicación. Por eso es que el SIDA y la tuberculosis, decía Paul Farmer, hay que manejarlo todo como un solo complejo. Es decir, no se puede manejar la tuberculosis sin manejar el SIDA y el SIDA sin manejar la tuberculosis. Hemos hablado entonces de otros factores de riesgo. Personal de salud con TMR. Esto es lo que se reportaba en el año 2008 en nuestro país. Personal de salud, 87 trabajadores básicamente de Lima. ¿Y quiénes se enfermaban? Los médicos, las enfermeras y las técnicas de enfermería. Los tres grupos que son las personas que están en contacto con los pacientes. Y por eso es que desde esa fecha todo el personal cuando manejan personas potencialmente sospechosas tienen que usar máscara N95 y al paciente lo que se hace es que se le pone una mascarilla de papel hasta que tengan ustedes el diagnóstico claro. Vayamos entonces al tema de tratamiento de TMR que aparentemente tendría que ser un poco diferente. Acá solamente quiero mencionar que recuerden que tuberculosis son varias cepas que tienen niveles diferentes. Los que tienen en la cavidad tienen un alto nivel de multiplicación y ahí es donde se generan los bichos resistentes. Ahí trabajan la mayoría de antibióticos que usamos. Pero cuando entramos al intracelular y entramos al Casium ya menos drogas trabajan. Trabaja la rifampicina, trabaja la isoniazida, trabajan las quinolonas, pero no trabajan otras drogas. De tal manera que consideren bien cuando están manejando eso. Y finalmente en las cepas durmientes ninguna droga trabaja contra esas cepas y por eso es que ustedes pueden curarse y dentro de 50 años uno puede despertar porque le dan quimioterapia a una persona o que entra a diálisis o se vuelve diabético. Estas cepas hasta ahora no están siendo atacadas y lo vamos a ver más adelante. Una de las cosas importantes que hay es que cuando ustedes usan PASOL o estreptomicina fíjense cómo rápidamente aparece resistencia. Pero cuando lo dan en combinación la resistencia se demora de manera notable. Y esto es importante porque las actividades bactericidas claramente mejoran con la isoniazida y mejoran con combinaciones de drogas como ven ustedes en estas dos columnas. De tal manera que por eso es que es una de las razones por las cuales se manejan estos tratamientos. Entonces cuando uno maneja la tuberculosis tiene que manejar los vacilos extracelulares y los vacilos intracelulares de tal manera que uno evite la falla y evite las recaídas. Y este es un tema que siempre hay que estar defendiéndolo e insistiendo por qué manejamos estas combinaciones de drogas. Algo nos adelantaba Andrea cuando hablaba de los niños que reciben estos tratamientos. Normalmente los tratamientos estandarizados para este momento incluyen mínimo cinco drogas. Sin embargo en el congreso que ha habido en Barcelona hace dos semanas claramente se hablaba de que si usamos seis o más drogas de entrada la respuesta es mucho más eficiente de manera temprana y la respuesta a largo plazo es mucho mejor. En segundo lugar uno de ellos debe ser inyectable. Se usa un aminoglicosio. En el mundo se usa canamicina sencillamente porque es más barata pero si yo tuviera dinero preferiría usar amicacina que tiene menos efectos tóxicos pero los programas nacionales usan canamicina por razones económicas. En general la terapia se dice 12 meses después del último cultivo negativo pero todos aceptan que se usa mínimo 18 meses y el estándar es 24 meses. No hay terapia bisemanal ni trisemanal ni cuatro veces por semana. La terapia es diaria. Y el segundo problema es que muchas de estas drogas van a tener que ser usadas dos veces al día. A diferencia de otras drogas que usamos todas juntas en la mañana le damos las 11 pastillas a los pacientes y se van a la casa. Ahora en estas terapias lamentablemente hay que usar esa condición. Se había mencionado también de que tenemos una alta tasa de efectos colaterales y por supuesto es una tasa notable. Y también se había comentado de que no existe todavía una guía mundial de qué hacer con los contactos domiciliarios de TBMR. Los expertos dicen quinolonas más otra droga por 9 a 12 meses. Nadie ha probado que eso sea cierto. Porque la pregunta es cuántos de las familias tienen TBMR en los siguientes dos años. En el Perú tenemos tres estudios en tres sitios diferentes y la cifra va entre 3 a 4% de la familia va a ser TBMR en los siguientes dos años. Entonces hay mucha discusión de qué hacer. Hasta ahora no hay un estándar para el contacto intradomiciliario de TBMR. Las drogas de segunda línea son drogas que son pobremente toleradas y son la mayoría de estas drogas son bacteriostáticas no son bactericidas por eso se dejaron de usar durante mucho tiempo no se usaban y se han tenido que resucitar basados en que aparecieron las cepas resistentes. Entonces lo primero que estamos viendo ahí es los inyectables tenemos el uso de quinolonas antiguamente se usaba floxacina y ciprofloxacina hoy en día se sabe que ninguna de esas trabaja bien porque no son quinolonas respiratorias las quinolonas respiratorias eran cuatro una de ellas la GATI que ustedes van a ver en algunos estudios la GEMI que ha sido otro pero esos dos estudios ya no se pueden repetir porque estas dos quinolonas han sido retiradas en cuanto a las que quedan son levofloxacina y moxifloxacina y cada una de ellas tiene de nuevo sus ventajas y sus desventajas tenemos la etionamida tenemos la cicloserina y tenemos el PAS que son tres drogas bacteriostáticas y que además de un alto nivel de toxicidad por eso es que se habla mucho de que la potencia de las drogas están acá arriba pero la toxicidad digamos están acá es decir usamos estas drogas y estas drogas son bacteriostáticas y además extraordinariamente tóxicas cuando ustedes manejan TMR una de las causas de abandono es el uso de inyectables y la segunda causa de abandono es la psicosis o los trastornos psiquiátricos que tenemos con alguna de estas drogas por eso es que ustedes tienen que mirar que normalmente usamos drogas de primera línea pero cuando aparece en resistencia tenemos que irnos moviendo hacia otras drogas y estas otras drogas como vamos a ver son drogas que casi no tienen estudios clínicos no tienen ensayos tienen muestras in vitro tienen un número de pacientes abiertos pero hay muy pocos estudios sistematizados sobre estas nuevas drogas entonces la alianza Stop TV en la cual todos los países y Colombia y Perú han firmado están tratando de encontrar algunas prioridades primero como cualquier enfermedad infecciosa métodos diagnósticos eficientes y rápidos busca de nuevos regímenes terapéuticos con dosis combinadas adecuadas búsqueda de nuevas drogas especialmente para TBMR y TBCXR tratamiento para infecciones latentes y buscar biomarcadores para definir quién de los que volvieron PPD positivos se volvieron van a ser enfermedad buscar drogas para la co-infección VIH y esto yo creo que es un tema notable porque en muchos sitios esta combinación es importante basado en eso es que todos los países tenemos que ir buscando en nuestras líneas de investigación alguna de estas prioridades fíjense lo que pasa en el año 2005 hace nueve años hace nueve años señalaban que habían seis drogas que estaban por aprobarse hay cinco drogas en fase clínica o sea hace nueve años y una de las drogas que parecía interesante era el modelo de ratones que se usa en los ratones TV no tratada las combinaciones estándar y se usa moxifloxamoxi y el efecto de moxi hace de que rápidamente en tres meses no hay nada de tuberculosis en esos ratones todo el mundo tuvo mucha ilusión y se preparó un estudio que se llama RIMOX que acaba de ser publicado en el cual demuestra que la moxi después de dos meses había mejorado bastante la bacteriología pero al cuarto mes la cura era menor y parar a los cuatro meses daba peores resultados que usar seis meses por lo tanto moxi es una buena droga pero no ha permitido reducir de seis meses a cuatro meses cuando uno maneja cepas sensibles este concepto es importante porque lo vamos a tener que mirar para TVMDR y eso es un poco lo que yo les comentaba hace poco ha sido publicado en el New England este estudio que se llama el RIMOX de cuatro meses de moxifloxacina que no ha demostrado que podemos bajar de seis meses a cuatro meses en cepas sensibles por lo tanto este es un argumento que va a servir cuando hablemos de reducir los tiempos de otros esquemas o otros regímenes la otra cosa importante es que para el año 2012 2013 técnicamente todas estas drogas deberían ser aprobadas y como ustedes ven ninguna de estas drogas todavía ha sido aprobadas excepto estas dos el TMS-207 que se llama Vedaquilina y este compuesto de Otsuka que ha sido aprobado el año pasado la otra cosa que aparece en el tratamiento es el manejo quirúrgico y el manejo quirúrgico nos ayuda a mejorar la calidad de estos pacientes pacientes que tienen una alta cepa de resistencia que siguen siendo esputos positivos después de seis meses sin embargo los pacientes están en buena condición suben de peso no tienen fiebre pero están con el esputo positivo todo el tiempo y no ha bajado y está basado en que tienen lesiones cavitarias incluso las lesiones bilaterales no son criterios de exclusión y por eso es que hay estos datos y estos datos son de por ejemplo en el Perú tenemos un grupo que ha trabajado este tema fíjense que aquí estos son los esputos le hacen cirugía los pacientes siguen tratamiento y solamente en el postoperatorio ya tenían 20% y después semanas después tenían 14% de positividad y cuando son lesiones bilaterales también y la mortalidad fue menos de 5% entonces claramente las intervenciones quirúrgicas si sirven para ayudar en indicaciones precisas o sea no hay que comenzar con cirugía hay que darle al paciente un tratamiento de 4 a 6 meses pero claramente como ustedes ven en este meta análisis que ha sido presentado hace algunos meses sobre 23 estudios claramente la cirugía cuando está bien indicada nos ayuda a mejorar esta condición de estos pacientes la siguiente pregunta que siempre nos hacemos en el Perú esto era lo que pasaba en los 90 y el Perú entra a la terapia directamente observada en la peor crisis económica del país sin embargo nosotros reducíamos 6% por año que era la cifra más espectacular que se conseguía el número de casos bajó de 55.000 a 32.000 sin embargo esta cifra después comienza estacionarse y se estaciona porque el número de pacientes con TBMR comienza a crecer de manera importante y entonces la pregunta es por qué qué ha pasado con los peruanos entonces una cosa muy parecida parecía en Vietnam entonces qué cosas podrían tener en común ambos las cepas Beijing que son cepas que se asocian con alta resistencia son contagiosos producen formas más severas y mayor mortalidad y esto es importante porque en modelos de ratones la carga en los pulmones de los vacilos es mayor sin embargo cuando miramos los resultados las cepas Beijing corresponden a Vietnam si representan una cifra elevada sin embargo en el Perú desde el año 96 hasta ahora dos estudios hechos en el año 2014 revela que las cepas Beijing en el Perú son menos de 10% y por lo tanto las cepas Beijing no son la explicación completa del tema de resistencia yo quiero mostrarles algunos de los datos que sí creo que es importante en ese tiempo los esquemas pasaban por esquema 1 el paciente fallaba después de 6 meses le daban un esquema reforzado que era solamente agregar estritomicina lo cual ya ha sido mencionado era un error severo y finalmente después que fallaban recién le hacían cultivos y después de esos cultivos ya se hacía tratamiento estandarizado y si fallaban se hacía tratamiento individualizado 15 a 18 meses el paciente estaba recibiendo drogas que claramente eran como un placebo entonces en el año 2001 se vuelve a cambiar las guías y se trata de apurar para poder conseguir de alguna manera esa situación y se reduce de 4 a 6 meses sin embargo todavía sigue siendo una cifra alta cuando sospechamos de estos pacientes y por eso es que en el Perú ustedes van a ver que las guías nacionales hoy en día se cultiva a todos los pacientes y se busca ya no solamente luego en estengenza que nos demora 6 semanas si usamos medios líquidos para tempranamente encontrar la resistencia y sobre todo hacer estudios de sensibilidad de drogas de segunda línea y de nuevo no hay que aceptar de que decir si un paciente con TMR le damos tratamiento con esquema 1 y también van bien eso es un gravísimo error y esta es otra publicación que hizo el grupo de Harvard que trabajaba en el Perú que trabaja donde claramente mostró que el paciente tiene una alta tasa de fracasos alta tasa de muerte y alta tasa de recaídas cuando se usa ese sistema y finalmente como había mencionado los pacientes son altamente contagiosos cuando los pacientes tienen cepas resistentes y además son HIV y le estamos dando un tratamiento de esquema 1 por lo tanto eso no se debe hacer muy bien entonces tenemos varias opciones de por qué nos ha pasado eso es decir éramos eficientes pero los pacientes venían todos los días al centro de salud y en el centro de salud ¿quién estaban? los diabéticos las mujeres embarazadas el paciente con HIV y han podido haber infecciones intrahospitalarias o dentro de los centros de salud igual que en las emergencias pero también en el micro los pacientes se demoran dos horas para ir en Lima de un sitio para otro y en dos horas una persona sí puede contagiar al costado a una persona y puede contagiar y hay varios estudios sobre eso de tal manera que los transportes públicos se convertían en un sistema que también generaba esa opción de resistencia entonces tenemos varios factores potenciales de por qué se generan resistencia por supuesto uno de ellos es el paciente que incumple que es drogadicto y que no quiere seguir el tratamiento y que abandona al cuarto o quinto mes y después de seis meses vuelve a venir y le volvemos a dar tratamiento esa genera resistencia pero ese no es un grupo muy alto sorprendentemente en esto finalmente vamos a buscar nuevos métodos diagnósticos decía que estábamos usando un método de 130 años entonces el esputo que es el que usamos siempre requiere 10 mil vacilos por un centímetro de tos pero qué pasa eso más o menos pasa después de cuatro meses en esos cuatro meses los pacientes han tenido diversas toses que los esputos son negativos o van a la farmacia van al doctor el doctor le receta un antibiótico todos estos pacientes sí son contagiantes y la respuesta es sí o sea son esputos negativos pero son contagiantes y entonces tenemos que buscar nuevos métodos y por eso es que esta es la tabla de comparación de qué métodos utilizar y ustedes ven pues la sensibilidad y los métodos moleculares son métodos elevados importantes y por eso es notable y aquí quiero mencionar lo que Andrea hablaba el GeneXpert es un método sencillo este es un método que no requiere cámara de flujo laminar es un método que esta maquinita puede leer 20 esputos y este módulo es relativamente simple como se vea ahí y nosotros sacamos subimos parte de esta publicación internacional donde este sistema permitía en dos horas hacer el diagnóstico de TMR y entonces los pacientes que tienen esputo positivo cultivo positivo prácticamente agarramos el 100% los pacientes que tenían esputo negativo pero tenían cultivo positivo pudimos agarrar el 72% de tal manera que ese era un concepto adicional pero lo que es importante es que cuando se detectaba la resistencia rifampicina ese paciente tenía una resistencia rifampicina o sea la sensibilidad y la especificidad en un área de alta endemia era interesante y lo que es notable es que cuando ustedes detectan el gen de resistencia el 90% de esas cepas tienen resistencia isoneacida entonces ustedes en dos horas pueden asumir que el paciente tiene TMR pero eso no es óbvice para que el paciente tenga el esputo que va a hacerse cultivos para realmente confirmar eso y además buscar sensibilidades de segunda línea el impacto de la tuberculosis es importante en otros sitios y la respuesta veamos que pasa con la población inmigrante en Italia por ejemplo y esto es igual en Estados Unidos la población italiana digamos que tiene tuberculosis está digamos en esta condición mientras está bajando mientras que los inmigrantes está creciendo y entonces cuando uno mira los inmigrantes en Italia corresponden al 6% pero de ellos el 32% de las tuberculosis son inmigrantes por lo tanto el inmigrante es una condición importante para los países del primer mundo y por eso es que nosotros decimos no hay que tomar actitudes xenofóbicas lo que tienen que hacer es ayudarnos a nosotros en los países del tercer mundo a resolver el tema de tuberculosis para que no llegue allá y esto es notable y lamento esto porque nosotros hemos estudiado con la Universidad de Florencia en toda la zona toscana la cuarta parte de las tuberculosis corresponde a peruanos que viven en esa zona y de ellos el 8% son TMR concepto que es importante mirarlo porque eso significa que la globalización lleva a esta condición y no solamente lleva el ébola sino también lleva la tuberculosis entre otras cosas ahora veamos qué más podemos hacer para reconocer el trabajo comunitario por ejemplo que presentó el grupo de socios en salud y el ministerio de salud ellos presentan en este artículo de New England una situación interesante como ellos de 66 pacientes que pudieron completar por lo menos cuatro meses curaron 83% por supuesto que los otros fallecieron en los primeros cuatro meses o sea la cifra todavía era elevada y cuando uno mira el análisis sistemático de los pacientes de cepas multiresistentes de nuevo cuál es la tasa de tratamiento 62% recuerden bien que en la historia natural 45% de ellos estaban vivos después de 10 años y habían fallecido 11% pero 13% de ellos habían abandonado este es un primer estudio en otros estudios pasa exactamente lo mismo donde el tratamiento se demuestra que es bueno cuando se da 18 meses pero que es importante poder seguir a los pacientes para que el suceso sea más elevado en estos pacientes en otros estudios el uso de quinolonas respiratorias el uso de tionamida fueron interesantes y de nuevo cuatro drogas eran más efectivas que tres drogas activas hoy en día les puedo decir que seis drogas son más efectivas que cuatro drogas y hay varios estudios que van a ser publicados en los siguientes tiempos en el caso de niños ya ha sido comentado este es uno de los pocos estudios que se ha buscado en CEPAS en este enlace de Infection Disease y hay de nuevo en los chicos claramente tienen un mejor pronóstico probablemente porque se está haciendo diagnóstico más rápido porque los niños siempre son casos secundarios en la casa la tasa de fallecimientos era seis por ciento de todas maneras estos chicos estaban bien muy bien hasta ahí tenemos la TBMR y qué pasa con la XDR la que se llama extensamente resistente ahí tenemos que la definición es son CEPAS MDR pero que además son resistentes algunas de las quinolonas y son resistentes algunos de los inyectables entonces realmente estamos frente a una situación severa y esto que fue publicado por el grupo de Sudáfrica ellos revisan mil quinientos pacientes de los cuales doscientos veintiuno eran MDR cincuenta y tres eran XDR cincuenta y dos de los cincuenta y tres habían fallecido y el tiempo de sobrevida fue dieciséis días por supuesto todos los que fallecieron tenían HIV por supuesto cuando sale esto todo el mundo realmente decía pues esta es una cepa que va a ser terrible mata en menos de tres semanas y encima mata a casi todos los pacientes y ahora lo que conocemos es que estas son cepas muchas de ellas son reinfecciones y en Sudáfrica es de entender cómo en los sitios pobres la gente se contamina en las salas de emergencia son pacientes con SIDA que además tienen TMR y se contagian uno a otro y claramente la reinfección es un hecho claro déjeme mencionar lo que en el año 96 Paul Farmer un distinguido experto de Harvard tenía en 14 pacientes en Lima cepas resistentes pero además eran resistentes a canamicina o estretomicina y esta cepa también y también había cepas resistentes a ciprofloxacina o sea que en el Perú en ese tiempo ya teníamos XDR hace 18 años o sea esto existe lo que pasa que no los hemos estudiado porque no teníamos medidas entonces cuando miramos los esquemas y los regímenes que queremos usar para tuberculosis en TMR perdemos estas cepas y sabemos que que piracinamida y etambutol corresponden a un 40% se nos pierden también y nos quedamos con las otras drogas pero que nos pasa cuando tenemos XDR cuando tenemos XDR perdemos casi todas las cepas y nos quedamos solamente con las cepas de segunda línea y potencialmente otras drogas como ha sido comentado es decir usar drogas que todavía no hay muchos estudios clínicos y esto de nuevo es importante esto es un poco los elementos que hay para un plan de acción global los voy a emitir ustedes lo pueden leer en la OMS en la página web todo este material pueden leerlo fácilmente en Estados Unidos por ejemplo curaban como el 85% las MDR solamente el 60% y las XDR 40% de cura y entonces el grupo peruano con socios en salud saca esta información y ellos miran 600 pacientes de MDR y 48 de XDR y acá quiero que revisen que estos pacientes esperaron 35 meses por supuesto un montón de estos se habían muerto antes estos esperaron 25 meses por eso es que esta es una fuente de pacientes que sobrevivieron y están contagiando a otras personas la tasa de SIDA en este grupo era muy baja acá era 0 y acá era 1.5% y en este estudio lo que demuestran es que la tasa de cura era 66% y la tasa de cura era 60% de todas maneras el número de fallecidos era importante 23% y 20% que esos eran los que pudieron seguir hay muchos que han fallecido y que ellos no lo saben de tal manera que el pronóstico en general es muy malo y aquí quiero mencionarles lo que pasa cuando ustedes ven MDR curan 60% cuando ven MDR pero un inyectable 56% MDR más quinolonas 48% XDR 40% eso es lo que ustedes tienen hasta ahora y entonces vayamos a mirar qué drogas tenemos la mayoría de drogas han sido prestadas las quinolonas la rifampicina son drogas que no se hicieron para la tuberculosis nos vinieron prestadas de tal manera que recién el grupo japonés de Otsuka y finalmente Janssen y Janssen con su producto de Tibotec comienzan a hacer drogas específicas para la tuberculosis y este es un punto importante porque una de las cosas que se quiere ahora es buscar nuevas drogas drogas que se puedan combinar que puedan reducirse a nueve meses o a seis meses drogas que aparte de eso esterilicen tanto las cepas de las cavernas como las cepas dentro de los macrófagos y es importante que además tengan un buen mecanismo de acción y que no genere resistencia que se pueda usar en TB, VIH que tenga actividad también contra lo que se llaman las cepas durmientes o sea la infección y finalmente poder tener formulaciones pediátricas acá solamente quiero enfatizar lo que Andrea decía en el mundo no hay estudio de farmacocinética de drogas de segunda línea para tuberculosis en los niños usamos como decir bueno este chico pesa 10 kilos y usamos tanto por kilo y se le da pero nadie ha estudiado de manera sistemática las drogas de segunda línea muy bien vayamos entonces al TMC 207 B de Aquilina que la primera droga es una nueva familia es diferente a las quinolonas no cruza resistencia con ninguna otra droga de TB inhibe la bomba de protones tiene pocos efectos adversos como vamos a ver y voy a discutir el asunto de mortalidad en science sale la actividad acerca de esta cepa que es sensible y resistente que puede matar es bactericida y también mata a las cepas que no están en fase de replicación o sea la primera droga que aparece en esa condición y finalmente que tiene un efecto a largo plazo y este es un poco el estudio que ha sido el estudio que ha permitido aprobar esta droga que le dan esquemas normales y para TMR se le agrega B de Aquilina se le agrega placebo y entonces aquí ustedes ven que la cura ha sido mucho más eficiente la otra cosa que hay es el efecto adverso del QT que ha permitido establecer y en esto en este estudio lo cual nosotros hemos sido parte de este grupo yo me acuerdo cuando salieron las tablas que habían seis fallecidos diez fallecidos perdón en el grupo de B de Aquilina y dos en el grupo placebo todos ellos decían bueno y qué cosa es lo que ha pasado yo le digo lo extraño no es que hayan fallecido 15% en todos los estudios del mundo la tasa de mortalidad de TMR sigue siendo 15% recuerden bien que estos pacientes solamente recibieron 24 semanas y la mayoría de ellos no fallecieron en el momento que estaban usando esa droga fallecieron tardíamente lo extraño de ese grupo es que en el grupo placebo a diferencia de todos los estudios del mundo solamente habían fallecido el 2% hoy en día hay más estudios y actualmente hay cuatro estudios conduciéndose en el África y la tasa de mortalidad no es diferente cuando se compara con placebo y probablemente esto sea una cosa digamos técnica a la hora de seleccionar y esto ha sido publicado en New England hace un mes y medio el que lo quiera leer tiene ese y por eso después apareció esta recomendación de la OMS sin embargo les adelanto que hoy en día en el África donde tienen tantos problemas para manejar están haciendo lo que se llama el estudio de Bangladesh o sea el esquema de Bangladesh y están tratando de quitar una quinolona e introducir esta droga segunda familia esto es producido por el grupo de Otsuka que es una droga también de mecanismo diferente es una droga de mecanismo diferente activa también en vacilos en fases replicantes y no replicantes tiene una actividad potente pero de un tiempo corto a diferencia de Vedaquilina que tiene un tiempo largo que también puede ser contraproducente a mediano plazo estos estudios donde también participaron grupos de peruanos diferentes al grupo nuestro también señalan claramente la ventaja de usar de la Minit en las primeras digamos 24 semanas ahora lo que se está probando es estudios de 9 meses o sea se dieron esquemas de dos años pero en las primeras 24 semanas se usó placebo más esta droga igual que cuando se usó Vedaquilina estas dos drogas ya han sido aprobadas el Vedaquilina en Europa y en Estados Unidos desde la Minit ha sido aprobada en Europa y estos son los resultados que hay es decir la suma de estos resultados claramente muestra de que a una dosis menor que 200 la tasa de limpieza bacteriológica rápida en las primeras semanas fue importante de nuevo la prolongación de QT aparece de nuevo ¿no? o sea esto ¿por qué es notable? porque las quinolonas especialmente monxifloxacina produce un aumento y por eso es que ahora todo el mundo está migrando a usar levofloxacina si uno quiere combinarlo con estas dos drogas nuevas y aquí finalmente el Inesolit ya ha sido comentado hay varios estudios si ustedes quieren leer el Euro Surveillance de Europa hay una revisión muy buena que demuestra que una tableta al día tiene una alta tasa de cura incluso los coreanos en este estudio de New England pueden demostrar que también la mitad de la tableta al día para un adulto es suficiente y este es un poco los resultados que han sido señalados donde realmente la situación es interesante pero es una droga que hay que mirarla de manera importante ¿qué otras drogas comienzan a aparecer? clofazimine los que tienen experiencia manejando lepra van a ver que clofazimine es una droga interesante hay 12 estudios con 3.500 pacientes y la tasa de cura contribuyeron a la tasa de cura de manera importante del orden del 62% no está en las guías de la OMS pero este año en varios estudios sobre todo estos estudios acortados que son de 9 meses que ustedes van a escuchar que se llaman los esquemas de Bangladesh claramente incluyen eso y la tío de eracina que es una droga que usan los psiquiatras que es muy barata que no tiene patentes una droga muy fácil de manejar cuando uno lo maneja a dosis pequeñas y también está dando resultados interesantes esto es lo que les digo que es el famoso estudio que se llama estudio de Bangladesh que ellos usan proteonamida o podrían usar etionamida canamicina gati etambutol piracinamida clofazimina y dosis altas de isoniazida y esto lo hacen durante un número de meses que son 4 meses y después se quedan con drogas orales la tasa de cura en estos estudios de Bangladesh fue 86% una cosa sumamente interesante ahora en el África se están haciendo en todos los estudios en los países francófonos se está haciendo un estudio bastante similar donde se usa etionamida y ahí se ha cambiado la gati por moxifloxacina con resultados interesantes en Sudáfrica ha comenzado a haber un estudio similar pero han sacado la gati y la moxifloxacina y están tratando de quitar la canamicina y poder de aquiline y tratar 9 meses a los pacientes 5 meses 6 a 7 drogas y 4 meses 4 drogas y los resultados hasta ahora son muy alentadores y esto es un poco lo que yo decía el esquema Bangladesh cura más del 80% 85% 6 drogas son mejores que otras drogas hay áreas de baja resistencia a quinolonas como nos pasa en el Perú y en Colombia y la tasa de cura es mejor cuando ustedes tienen cepas resistencia a quinolonas la tasa de cura solamente es 60% de nuevo importante y en el África han cambiado a moxi la mortalidad temprana fue el 7% desarrollaron hipoacusia moderada por eso es que ellos quieren migrar usar vidaquiline y actualmente están tratando de cambiar a tratamientos orales en suma lo que se quiere es buscar como se hace con el SIDA diversos mecanismos o sea buscar drogas de cada uno de los mecanismos de tal manera que podamos hacer esquemas múltiples con drogas altamente eficientes pero no requerimos usar primero buscar una droga después una segunda droga después nos vamos a demorar 15 años entonces por eso es que se está proponiendo hacer estudios de cuatro drogas altamente bactericidas para reducir los tiempos entonces la pregunta es ¿se nos está haciendo incurable la tuberculosis XDR? y quiero mencionar lo que está haciendo el programa nacional del Perú ellos están haciendo un estudio que es muy interesante esta es una joven con TBX XDR y se le pone un catéter y esta queda en vigilancia hospitalizada por dos meses en ese tiempo se usaba inipenel inezolita amoxiclabulánico más otras tres drogas que sean sensibles de tal manera que el paciente recibe siete drogas pero inipenel va endovenoso y se usa cada 12 horas una situación compleja porque hay que poner el porta ahí y actualmente cuando uno mide esos primeros resultados al mes ya el 50% eran bacteriológicamente negativos y al sexto mes 75% esos fueron los primeros casos sin embargo ahora ellos han extendido han incluido tío de eracine han incluido moxifloxacina y tienen usando PAS y cicloserina y ahora están preguntando si van a usar vedaquilina hay dos pacientes que van a usar vedaquilina al sexto mes todos los pacientes estaban vivos y todos los pacientes tenían esputos negativos cultivos negativos lo cual abre una gran esperanza de la posibilidad por supuesto es muy caro es decir poner un impenel cada 12 horas es una situación extremadamente compleja y extremadamente cara de todas maneras nos abre una puerta importante para manejar pacientes que como decía tenían una mortalidad del orden de 60 70% hoy en día con estos esquemas de manera temprana cuando los diagnosticamos de manera temprana podemos reducir la mortalidad de manera notable y las secuelas también pero además el contagio dentro de la comunidad y dentro de la familia así que lo que hace un tiempo era una pesadilla hoy en día hay largas rutas de esperanza para poder manejar eso lo único que pedimos es que los sistemas regulatorios así como pasó en la época del SIDA donde la comunidad gay presionó a que hubiera un fast track aprobar los estudios hacer los estudios dar las facilidades para los estudios publicar los estudios cambiar las normas hoy en día los pacientes con tuberculosis CMDR y XGR piden exactamente lo mismo la necesidad de no morirse de una enfermedad que hoy en día si tiene tratamiento tiene prevención y podemos tratarlo de manera adecuada muchas gracias por su atención bueno muchas gracias al doctor Gotuso queremos invitar para que no se vayan los médicos expertos en VIH que se vengan para acá un momento que hay un informe de la SIN para los médicos de los programas de VIH para que se ubiquen en este lado de adelante por favor médicos expertos en VIH para que nos acompañen cinco minuticos que hay un datico para ellos al resto en 20 minutos los esperamos acá para que por favor disfruten del refrigerio los esperamos vamos a ver Gracias.